Un corazón de madera Tengo que mandarme a hacer Un corazón de madera Tengo que mandarme a hacer Que no padezca ni sienta Ni sepa lo que es querer Las estrellitas del cielo Y las arenas del mar Se parecen a mis penas Que no acabo de contar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un imposible me mata Por un imposible muero Un imposible me mata Por un imposible muero Imposible conseguir Al imposible que yo quiero Dicen que las penas matan Yo digo que no es así Dicen que las penas matan Yo digo que no es así Que si las penas mataran Ya me hubieran muerto a mí Que si las penas mataran Ya me hubieran muerto a mí